Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Blanco Steellock Muy buenas chicos, después de la paliza que le dieron Slowbro a sus pokémons Y Vaporeon con fisura, madre mía que desastre, eh Las putas que siempre haces ¿Crees que podrás pasarte a este blanco y el blanco? Esperemos Bueno, vamos a buscar el lane que consiste Vale, ¿Qué es un Steellock? Vale, un Steellock es lo mismo con random block Lo de primer Pokémon de ruta, tal y cual Pero, el primer Pokémon de ruta no será en la hierba Será el primer entrenador de la ruta Es decir, le voy a tener que robar los pokémons a los entrenadores Estamos jugando el XD, así que ya os sonará de mucho Cierra la puerta Cierra la puerta Y... a ver, los stats están random Para hacer esto más interesante, vamos a hacer los stats random Y el Pokémon inicial me lo elegiré Yo Vamos a elegirle lo mejor posible Acuérdate que si sale un Tobit y lo pinta, no es si o si Si, pero si aparece un Arcade en que no puede ir a No, no, Tobit y si no puede ir a No No Si Es Miser No No Solo No 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 ¿Y a mí me gustan? Pues... no sé. Esperad, chicos, es que estoy pensando... A ver... Venga, este... Venga, ya está. Los tres me gustaban. Y son Pokémon que no me gustan. ¿Qué utilizo? Venga, primera batalla. Contra Mark. Don Chico. Vamos a ver. He entrado un poco. ¡Dompa! No me gusta. ¡Guard Gurgu! ¡Oh! Bucle de aire. A ver, habilidad. A ver qué tiene. Dispatch random. ¡Cura lluvia! Vale. Es defensivo. Vale. Bueno, golpe un brillo de... ¡Ho, ho, 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 ho! Tiene cuatro ataques ya, eh. ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene un gol! ¡Hostia, no me fijaba ahora! ¡Lol! ¡Vuela neblina de late! ¡Ya, ya! Te has perdido. ¡No me dan cuenta! ¡No me dan cuenta! Te mata. Vale. ¡No pasa nada! Te combate en ochenta. Por suerte. Sí, sí, sí. Por suerte, exactamente. La verdad es que no sabría cuál elegir. Y yo no puedo elegir. Los tres me gusta. Sí, es el elegido el que tiene dos ataques de legendarios. Sí. Los de linchos. Este tiene dos ataques de legendarios. ¡Kristin! ¡Wow! Temerk. Este le podrás. ¡Jelliser! Colpo en brillo. Ya. Mira, tiene un título que tiene preso, ¿no? La última... Aún tiene una reducción de falta. Colocionará por nivel. ¡Out! ¡Adiós! Golpe crítico. ¡Jelliser! Golpe crítico. ¡Jelliser! 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 Es que me ha llevado a unos... 253. ¡No he de seis! ¡No he de siete! ¡Vel ocho! ¡No he de ocho! ¡No! ¡Esto es eso! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Pero por qué ha subido tanto? Pues no sé, es un Gettysh. ¡No he de ocho! ¡No he de ocho! ¡No he de ocho! ¡No he de ocho! ¿Cuál habrías elegido tú? O sea, la verdad es que no... ¡Mal mismo, la verdad! Sí, no. No había distinción de nada diferente. ¡La, la, la! ¿Y quién es ahora? Los tres me gustan, pero bueno. Sí, los tres me gustan. Sí, los tres me gustan. Yo... Habría pensado que me habrías elegido al... El Gettysh. No. A ver, he dicho que los tres me gustan. Los tres... Pongo evolución final... Me gustan. Bueno, es que no. No sabría ni haber dicho este. Pues mira, este mismo. ¡Una! ¿Qué mote le ponemos? ¿Inma, no? ¿O qué? Inma, Inma. Inma, eso es para bueno. Inma... Inma. Para que no sepas quién es Inma, por si lo preguntas en esto. Sí, Inma es para alguna vez. Sí, la del... Butterfin. La del... La del... Butterfin de Clefler. Sí. Venga, Pokédex. Usamos este todo hostia. Sí, ahora toca el gran tutorial de captura. ¿Lo matará? Mmm... No sé. ¿Qué pasaría si lo matara? Mmm... Supongo que acabaría el tutorial. Ya está. Hombre, como me congelo el juego, me cago en todo. Os enseñamos cómo matar un Pokémon. Tú. Ya está. Y el tutorial de cómo capturar un Pokémon. Bueno, chicos. Aquí, si no sabéis, el primer Pokémon derruta es... El del entrenador. Bueno, así que es el DN del entrenador. El DN. Porque si... Bueno... Creo que tengo un buen Pokémon que pueda hacer. Esperemos. Ahí está. ¡Wow! Sí, ahí está. Oye, dame Pokéballs, ¿no? Tienes 30. Bueno, te va a dar 5. Sí, 5. Exacto. A partir de aquí ya pueden morir los Pokémon. ¡Vamos! 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 Por cierto, está aquí. Esperando. 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 No sé la principio. A ver si sale aquí. ¡Qué bola de ruta! ¡Ostras! ¡Ostras! Os mola. Os mola bastante. Sí, pues a ver. Os mola neblina. Sí, os mola. Ahí está. No, pero es... Estoy pensando en mostrar un Kabuto normal. Muy técnico. Muy técnico. Bueno, aquí no pasa nada. Hay que jugar, pero no hay que jugar. Es mi madre que me voy a ser. Me acasco a otro culo. Sí, no está mal. Ose ahí está así bastante bien. Aquí no muere. Bueno, nada. Hay que ver ahora con un Pokémon. Exacto. Sí, aquí no ha esperado. Con Pokémon es. Y Antídotos. Un Pokémon total, por lo que he estado en todo. Mi madre rica. OJHHHH. ¡Oh, yo que ni a este! Me gusta este movimiento A mi tambien ¿Quieres más de esto? Vale, hagan un ataque normal ya Ha hecho espacio a la roda Sí ¿A lo mejor tenías la misma velocidad? Puede ser, ¿eh? Pues peazo el hace, ¿no? No, tendrías la misma velocidad Ya, ya, ya Sí, pero a nivel 2 A nivel 2 Es que no, si no lo entiendo ¡Oh! Ahora vamos aquí, ya La tutorial La tutorial de Centro Pokémon Si no lo sabéis utilizar, pues aquí La enfermera yo Si le pulsáis a A ¡Oscura! ¡Oscura! ¡Aprétale A! Ya está Y ha apretado muchas veces ahora, ¿eh? Nada de NPC Aquí es donde van a ir tus Pokémon muertos Que lo sepas Es lo que me está diciendo Sí Aquí es donde puedes comprar Pokémon y Pociones ¿Qué es lo que voy a hacer? Sobre Pokémon y Pociones, creo Sí Pokémon y Pociones Vamos a dar una parte de 10 Pokémon Y va a tener 8 Pokémon Y va a tener 8 Pokémon Bueno Ya se puede Bien Otra cuestión Que puedo comprar con ti Sí Sobre todo eso Venga Vale chicos, aquí N N Primer entrenador de ruta Primer entrenador de serie Sí Y primer entrenador Primer Pokémon de ruta Vale Que es Un Tamer ZN Starmy Joel Joel Sí ¿Vuelve Joel? ¿Vuelverá Joel? No lo sé ¿Me matará Joel? ¿Te matará Joel? Ehh Te iba a decir Pociones Brío Pero bueno No creo que tenga más de 9 PS Bastante más de 9 DESQUITE Hostia eso puedo ayudar eh No, le ganas tú No, que le matas Que no lo hagas Que le matas No, parece que tiene bastantes PS Bueno, si le matas no hay experiencia Si le matas es mucha experiencia Ya, ya, lo creo Este no es la misma velocidad Pensaba que no lo mataba Dios Estaba claro que lo debes matar con un golpe en río 120 Joder Bueno, ha perdido el primer Pokémon derrota Bueno ¿Qué tienes que decir? Un golpe en río Sí, vale Aquí ahora creo que habrá tu madre Sí, la tu madre Está pulsando la B y llama, correo ¡Venga! ¡Hoyeya! Deportivas ¿Para qué te llama? Para que te quedes aquí quieta un momento Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Kabutos supongo que habrá ¿Qué será esto? Kabutos Así Pluma verilla Pluma verilla Va Mierda de objeto ¡UXIE! No lo puedes capturar Pero lo puedes matar Para que quieras Ven Vamos allá Tenés el Pokémon de la ruta Y el primero que manda la ruta es un... Ciclista Jimmy Jhinx Jhinx Vale Estás random Estás random, puede ser una bastada de este Pokémon Sí Se te da más de 9 Pes Vamos a olvidar Los Pesas también están random, recordaos Bastante más ¡Mmm! ¡Viva! ¡Muy! ¿Tú es una sombra? Has notado... Un golpe crítico Ya está, estoy capturado Ya, ya, ya A no ser que sea crítico No puede ser crítico Claro... Ah, vale, es verdad Guao Bueno, tiene ataques bien Hay un ataque que estaba guapo, eh Tengo que decirlo Tengo que decirlo, que hay un ataque que estaba guapo Venga Aquí robando los entrenadores. Oye, no ha pasado nada aquí. Joder, entras. Venga. Venga, Jinx. No. Déjame una, va. No hay que hacer nada, no aceptáis y ya está. Vamos allá, bolsa. Ah, es verdad, bueno, la costumbre también. Venga chicos, a ver si lo capturo. A ver si al menos hace uno. Ah, no ha hecho uno. Ninguno, tío, qué lástima. Bueno, ahora, bolas de nuevo. Vamos a tirar. Venga, que tienes varios pokeballs. Sí, sí. No quería gastar las todas contra un Jinx. Ya. Uno. Dos. Tres. Oh, tío. ¿En serio? Va, hombre. Jinx de mierda. Es lo que digo yo, Jinx de mierda. Uno. Joder. Estoy por matando, eh. Yo te diría que déjame tirar una más, si no lo capturas, matalo. Uno. Dejame, mira, última. Y ya está. Es que si no vas a ganar. Venga, dos pokemons que he perdido. Hombre, es que, como no quieras captularlos. No quieras tres pokemons. Cuatro, con la que vas a tirar tú tres. Ya. Bolsa. Dale. Dale. Dale con el ratón. Ay, mira, pero si no se podía. Ah, que último objeto. Usar. Vamos allá, chicos. Vamos, Jinx. Jinx. Uno. Dos. Tres. Oh, tío. Tío. O sea, mierda, Jinx. Es que no vamos a gastar todas las pokeballs aquí. También no. Mátalo y adiós. Me da un poco un dios. Me ha contado como si fuera un pokemons salvaje. ¿En serio? Sí. No me ha dado dinero. Claro, supongo porque he intentado capturarlo. Qué rabia, eh. Bueno, al menos podrás conseguir una hora gratis. Dos, porque también hay ruta. Venga, a ver qué tienes. Voy a hacer el primer pokemons de pizza, pero bueno. Forest 3. Forest 3. Bueno. Espero que no sean foresters, de verdad. Voy a probar a hacer un golpe un río. Al menos se ven más rápido que él ya. Ahora ataque. Vale. Un ataque con stab. Básicamente. Tampoco te quita mucha, eh. A ver si tiene más de 11ps. No. No. Bueno, tiene más de 11ps, pero no tiene 22. Adiós. 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 Bueno, mira. Nivel 12. Nivel 12. ¡Fuego sagrado! Es físico. Golpe un brío. ¿Ladrón? Claro que sí. Sí. ¡Imá! ¡Qué laal! ¡No te quejarás! ¡Hola! ¿Qué laal es ese? ¿Pero sí? ¡Fuego sagrado! ¡Qué genial! ¡Nos teníamos! ¡Nos teníamos a ver cómo es el ataque aquí que nunca lo he visto! Yo sí. O si lo he visto ni me acuerdo. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. ¡Uy! ¡Qué malo! Claro, sí, esto tiene un... Esto tiene muchas posibilidades de que... Ya, ya, ya. Tenemos la misma velocidad, eh, creo yo, eh. Lo malo es que estás al 13. Mejor no... Sí, pero... Lo que tiene el entrenador a lo mejor te hace subir más. Huye. Caterpie. ¡Joder! Hola, Uxio. Hola, Uxio. ¿Qué tal? Estoy intentado hacerlo con un río, pero no. ¡Joder! He dado un paso... Otro Uxio. He dicho que no te vayas, joder. Venga. A ver qué tiene. Como tengo un gran Pokémon y subas más de nivel... Lillipop, dice. A ver si es verdad. No he visto. Ah, me entiendo. Ah, me entiendo. Vale. Fuego salvado. Fuego salvado, sí. Fuego salvado. Fuego salvado, sí. Fuego salvado, sí. Hombre, vale un... Oye, dos segundos. Vale. Ahí la pasta. Lo que haces. Bloqueo. Vale. Puh, vale. He perdido dos Pokémon, pero... Oye, este lo compensa poco, sí. Puh, bastante. A ver cuál es el Pokémon que te regalan. En el Pokémon que te regalan, debería haber un Pokémon de ruta. O no. A ver, ahora coge más Pokéballs, compra más Pokéballs, como sea. Hay dos Pokéballs abajo, si lo acuerdas. Ya lo sé. A ver qué es. No va a ser igual. Regalosfera. ¿Qué es eso? Ah, nada. Vender. Directo. No, hoy no hay. ¿Eh? Hoy no hay. No hay directo, hoy. Es cierto. A los que estáis viendo esto. Abajo en los... Uy. Ya, ya lo digo yo. Abajo en los comentarios todo aquel que diga. Primer comentario o... Hoy hay directo, chicos. ¿No? A que diga primer comentario tenéis que decirle. ¿Cómo? Elite Trainer. Un Pechian. ¿Pero tiene esto? No tiene esto niña. Tendrá... Vale, pues lo decimos, chicos. Un movimiento sísmico o no ni una. No, ni una. Es que por ahí ni una. Rayo hielo, chico. Nada, tampoco. Un golpe crítico. Nada, tampoco. No te suena. No te suena. No te suena. Yo tengo muy poco ospedes. Tendrá 15 PSs, eh. Para eso. Otro hoy. Es más de 20. Un poquito menos de 20. Más de 20. Joder. No. Nos ha jodido esto. Don Fan. Mmmmmmmmm. Que iba a ser. Esto como lo salgo antes. Ostia. Salgo antes, eh. Sí. Esperad, estoy más arriba. Sí, se nota, ¿eh? Y menos de la que es especial 20 PS ¡Uh! Casi se acaba el random lock Aquí Puto Jinx Bien Bien Ya no puedes subir No Ya no puedes subir más Te recuerdo que tengo que capturar un Pokémon, ¿verdad? Ya Y coger un Pokémon ¿Qué conservador de la 2 no puedes quitarlo, creo? No Bueno, oye No podrás entrar con ese Pero siga a los otros Los otros dos sí Eso sí, tienen que ser buenos Bueno, yo que sé A lo mejor son buenos y Oye A ver, si no sobrepasar el nivel 14 ya es suficiente Pero bueno, a ver, depende lo que tenga A ver si el entrenador tiene un Pokémon de mierda Desde el... O no Un Pokémon, bueno, a ver No, tiene que tener un Pokémon de mierda y luego el capturable Un larrita No, pero igualmente si no lo matas te da la experiencia Ya, ya, pero hombre, tengo que... A ver, primero el Pokémon... A ver, primero el tengo que matar Una mierda lo comen, va Mandibus Mandibus, joder, es que tiene un montón de PS Es random Ah, vale Ah, poco salgado, sí No, le afecta, no le afecta Vale No, no, neutral Mierda ¿Puedo respaldar? Joder Sí Vamos a B Vamos a B La defensa especial Bueno... A ver Bueno, al menos para capturar al Pokémon Voy a subir de nivel Voy a subir de nivel, más seguro Quería bastantes PS Bueno, a ver, vamos a ver Sí Sí, este Pokémon ya lo voy a hacer Vale, ya me puedo esperar Este Pokémon en el gimnasio Ooooooooh Ooooooooh ¿Y cómo capturas esto? ¿Cómo capturo esto? Me encanta La madre que lo parió Vale, buen ataque Juan, la pudieras capturarlo Pero te va a costar la vida Sable místico Cada vez me gusta más este Pokémon Eh... ¿Lo vas a capturar así? Es que de otro me lo caro ¿Qué le hago? Corcumbrío No, no Atácalo ya Da igual No, ataca ahí ya Captúralo ya Sí ¡Ojalá! Unidagon, tío Uno cada uno En este A ver qué más tiene Carántano Vamos ya chicos Que demos este Draygon Es que va a costar Júralo ahora Que es muy difícil O sea, me preocupa el ataque ese No sé Vamos, vamos chicos Que demos un Draygon Uno Uno, venga, tira otro Los ataques me gustan todos Sí, sí, los ataques molan Ya Toma Vamos chicos Vamos Pero a ver, a ver lo que tiene De verdad hay que darlo Eh, sí, eso sí, de verdad Es hembra Es hembra Venga, nada Que tenemos muy pocas chicas O si tenemos chicas no nos lo dije A ver A ver A ver, ahora primeramente esto lo importante La habilidad Como blanco Vale, no está mal Hola No, la defensa y mira el ataque Aunque sea La defensa especial Pero mira el ataque O sea, aunque sea Ah, espera No está mal, eh O sea, está bien Está chulo Y la defensa especial Voy a curar Eh, antes Antes vas a curarse Eso es lo que iba Y ahora te regalar el Pokémon Sí, esperemos que sea Llevamos 23 minutos Chicos, ya Parece que tiene buena pinta esto Venga Un Hidreigon Por fin Ya tendría Por fin capturas el Pokémon Y creo que era el más difícil de todos Pues sí La verdad es que era el más difícil Me ha costado Menos un Hidreigon Con James Ya, así es que El Hidreigon ¿Cómo puede ser esto? Vamos allá Esperemos que no Aunque es malo en la naturaleza Es algo malo por lo que se ve Pero bueno Tienes mucha defensa especial Sí, sí Mucha Venga Tienes esta Dudley Y la va ¿Qué tenía el Hidreigon? Muros de Palmeo Eh... Y algo más Y la duermos ¿Yubit? ¿Yubitna? Ya sé que no usas Fíjate aquí Carámbano Carámbano Y se ve Místico ¡Bolo eso! ¡Hostia con Yubitna! Mi defensa especial es muy malo Ya, ya Neutro Palmeo Palmeo, sí A ver si lo puedo hacer Palmeo Por tu agua No te afecta nada ¿En serio? ¿Tiene Yubitna Y tiene dos ataques de agua? Sí, todo estrategia, hombre Vale, Palmeo Me he quitado más cosas de México ¿Sí? Sí Pobrecillo Lo está intentando Espérate a ver que lo que tiene Que tiene dos más, eh Pues te he quitado lo mismo Palmeo UPS Si no te afecta Y tengo la defensa especial Y eso que tiene la lluvia Mira, podrás utilizar este Pokémon en el gimnasio No, si ya Y depende de lo que tenga el otro Hostia, ¿están randomizados los Pokémon que te regalan? Sí ¿Seguro? Sí, ya lo tengo Vale, vale Bonita Hola Palmeo 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 Atácale ya, matale un fuego sagrado, no, es fuego Ya lo se, ya me he cortado No necesita nada, pura lluvia Pero tío, tú que tienes todos los ataques de, hostia que no muera Vale, vale Tienes todos los ataques del legendario, ¿no? ¿Te recuerdo lo que tenemos? Desquice Nada mal No he visto lo que tenía el último ¿Eh? A ver No lo ha dicho aún, pura lluvia Ahí, ahí Me he cambiado por el pura lluvia, soy insomnio Vale Vamos a coger al Pokémon, anda Venga, a ver qué Pokémon te regalan Ah, un gurudur, entonces un pancer Sí, aquí tienes esto, no sé Vale, a ver, espera un momento Entonces es un pancer Que es un monario de la mitad Lo he regalado, eh Bueno, es un pancer Y le voy a poner el pancer Es que no me lo he puesto, monkey Monkey, es un mono Bueno, acabo y he regalado Ah, la piedra al juego me la regalan, eso es lo menos raro. ¿De qué te ha ido, Nela? ¿De qué te ha ido? ¿Despiste? Bueno. ¡Ariete! Mira el ataque especial. Mira las defensas. El ataque especial está muy bien, pero es que es un sweeper. Bueno, no, porque no tiene velocidad. Tampoco tiene velocidad. No es muy bueno. No es que sea gran cosa. Fíratelo, porque no tienes nada más. Pero no es muy bueno. También un poco para sacrificio. ¿Dejamos el capítulo aquí 25? Venga, lo hacemos cortito así. No, si además he metido la cinemática, que será la grita. Bueno chicos, dejemos este capítulo hasta aquí, que ha estado bien. A ver, ¿tienes unir Dragon? Tenemos, tenemos, vamos a repasar. Entrenaré un poco los habilidades 12. 12 o 13. 12, 12. Sí, 12. Tenemos a Nela, que... Oye. No está muy buen Pokémon. Sí. Tenemos a... Un pedazo de Pokémon. Y un A, que... Uy, no me he fijado. Hostia, sí que tiene defensas. Sí, sí. Tengo 30, 30, 30, 23. Y eso que le baja la defensa especial. Ya, ya. Y Cura Yuria. Y Monkey, que... Está un poco... Es que tiene un C de velocidad. Ya. No, vale. Mira, a ver, el ataque especial está... Guau. Sí, además hay 10, que... 120, pero... La del... Bueno, chicos, dejamos... A lo mejor cuando evolucione está mejor, pero... Dejamos este capítulo hasta aquí. Sí. Eh... En el siguiente capítulo, gimnasio... Gimnasio. Cheren y gimnasio. El primer Pokémon del gimnasio. Sí. Espera. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir por aquí en el gimnasio? Creo que había una Pokémon por aquí. A ver si hay suerte. Antes de acabar el capítulo... Ahí. Sí. A ver qué es. Una poción. Bueno, puedes prenderla. No, es poción. Es como si fuera una poción. Ah, vale, vale. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar el capítulo aquí en el puente. Así que... Hasta la próxima. Chao.